Hola a todos, este vídeo es para presentar las charlas que se van a hacer en el comparte, supongo que habréis visto los carteles por el conservatorio. Antes de nada comentar que el aforo máximo de las charlas va a ser de 25 personas y va a ser en la mediateca, así que si queréis venir a ver alguno, venid puntuales. La primera ponencia la doy yo, se llama La Guerra Fría Cultural y trataremos sobre qué influencia tuvo esta guerra en los diferentes ámbitos de la cultura, en la poesía, literatura, música. Esta charla será la menos interactiva, pero como siempre al final de esta habrá un espacio para preguntas y para poner en común diferentes puntos de vista. La siguiente es una mesa redonda, presentada por María Moreno, a la que ha llamado Classical Ghost Pop. Se va a debatir aquí sobre distintos artistas o agrupaciones más grandes que parten de una base de música clásica, pero que la propuesta es al público general no especializado. Se va a proponer varios puntos de vista en esta mesa redonda para abordar el tema desde diferentes ámbitos, como por ejemplo el sector crítico profesional, la calidad de las propuestas o la repercusión en el sector de la música clásica. Puesto que esta no es una conferencia como tal, sino un intercambio de ideas y de puntos de vista, pues eso se procurará que los asistentes participéis lo máximo posible y deis vuestras opiniones y debatáis sobre los distintos puntos de vista. Y por último, el viernes haré una presentación sobre la democracia formal y la libertad colectiva. Aunque sea una presentación, voy a necesitar también de bastante participación por vuestra parte para así, pues lo dicho, intercambiar puntos de vista e intentar llegar a alguna conclusión común. Entonces, la finalidad de este proyecto, entre comillas, es la de crear un ambiente cómodo con ideas de todo tipo en las que podemos poner en común, pues eso, diferentes puntos de vista y sobre todo ejercitar nuestro pensamiento crítico. Y así conocer diferentes perspectivas y así saliendo de nuestra zona de confort. Así que muchas gracias y nos vemos en el Comparte.